Un negro es muy serida, un nariz, sí, y es lo que no es mi amor, lo que negas, lo que dices, que nunca son, y es el más dulce recuerdo de mi vida. Tenía una esperanza, un mundo de mi alma, la energía, que estarás conmigo. El mar daba una ilusión, que alimentaba el corazón, el corazón que hoy tiene que ver que como son los dos. No te dirías enamorada, totalmente equivocada, que no le importará. Porque ese es mi fuerte amor, el padre, lo que ha sido el más grande amor, que siempre lo renuncias para mí. Tenía una esperanza. No te diría una esperanza. No te diría una esperanza. En el fondo de mi alma, un día que estarás conmigo. Y aún faltaba una ilusión, que aumentaba el corazón, razón que hoy tiene que ser solo como amigos. Y que vivía enamorada, totalmente equivocada, no me importa. Con tus consiguos y amor, en mi país, en los cielos, el más grande amor. Y que siempre lo relujes para mí, que no hay más que yo, que no hay más que yo.